Un duro golpe a la venta de estupefacientes al menudeo dio la policía en Sucre. En el barrio Botero, zona norte de Cincelejo, fue capturado Jader Manuel Cervantes Mendoza, de 18 años, a quien presuntamente le encontraron dos bolsitas de bazuco. En el barrio Cielo Azul, zona norte de la ciudad, fue aprendido Orlando Vecino, de 27 años. Según la policía, a este hombre le encontraron 15 bolsas de base de coca. En ese mismo sector, fue capturado Antonio Eduardo Álvarez Martínez. Llevaba, según la policía, dos bolsas de base de coca. Trenoticias para estar bien informado.